Es muy playera. No puedo creer que una zona así esté tan cerca de Manhattan. Sí, es cierto. Les mostraré la casa de Barnes Beachway. Está a 10 minutos de la playa y está ubicada en una gran comunidad llamada Canal. Para hacer una primera casa de 589 mil dólares en perfectas condiciones, esta es una gran opción. Bienvenidos a Barnes Beachway. Hermosa. No es muy playera. Este vecindario se llama Canals. Está en el centro de Long Beach y a 10 minutos de la playa. Esperaba estar un poco más cerca. ¿A cuánto estamos del tren? Está a 15 minutos. Nada mal. No está mal. Tiene tres habitaciones, dos baños y tienen un patio. ¡Guau! ¿Cuánto cuesta? 589 mil dólares. ¡Guau! ¡Qué bien! Increíble. Bueno, entren, echen un vistazo y luego me cuentan. Bien. ¡Guau! ¡Es hermosa! Es un poco tradicional. No parece una casa en la playa, pero es linda y abierta. Ya veo que los gatos y la perra correrán por toda la casa. Es cierto. Entras directo a la sala de estar. Eso me gusta. Es una casa colonial y tradicional ubicada junto a la playa, cosa que realmente me gusta. Yo creo que ese es más mi estilo. ¿Qué te parece el área del comedor? Me encantan las ventanas. Es muy luminosa y abierta. Ya no se imagino en las fiestas, en Acción de Gracias, con toda la familia aquí. Me gusta mucho que los pisos nos lleven a todas las áreas distintas de la casa. El desayunador da al área del comedor, así que puedo cocinar y recibir visitas a la vez. Eso me gusta. Y me encanta que veamos el exterior. Sé que no es la playa, pero es un patio muy lindo. Podrías cocinar con la parrilla en este patio. Ya puedo verte. Sí, sería genial. Los armarios... son realmente lindos, pero a la vez son pocos. Remodelar toda esta cocina sería muy caro. ¿Vamos por el corredor? Sí. Demos la vuelta y veamos. El baño para huéspedes. El tamaño está bien, pero no me gustan las baldosas. No son mi estilo. La casa no supera el presupuesto, pero si renovamos el baño y la cocina, nos pasaremos del presupuesto. Tienes razón. ¿Esta es la habitación para huéspedes? Sí. Tiene un buen tamaño. Entrarían varias camas aquí. Creo que podría ser una buena habitación para huéspedes. Sí, claro. Funcionará. Veamos el resto. Es un espacio único. Hay mucha luz natural y las ventanas son enormes. Son geniales. Se ve toda la planta baja de la casa. Podría ver cómo duerme la perra abajo y podría vigilar la casa desde acá. ¿Y tú podrías ver por la ventana? Sí. Si diera a la playa, sería perfecta. Sería perfecta. Pero igual me gusta bastante. Debe ser la habitación principal. Me gusta mucho. No me convence mucho la distribución. Podríamos colocar una cama extra grande que ahora no podemos tener en Nueva York. ¡Ay, mira! Tenemos una terraza junto a la habitación principal. ¡Guau! ¡Qué lindo espacio exterior que tiene! Es un espacio muy lindo. Creo que ahí se ve un poco la playa. No lo creo. Creo que estar aquí nos relajaría mucho. El patio trasero parece amplio. Veámoslo. ¡Guau! ¡Qué bien! Este es el patio que tanto quiero. Y hasta tiene una ducha exterior para ducharse cuando volvemos de la playa. Y una para perros. ¡Oh, una para perros! ¡Qué buena idea! El patio se extiende un poco más de lo que imaginaba. Pero viéndolo bien, es bastante pequeño. Pero hay mucho espacio para que corra la perra. Podría lanzarle la pelota aquí todos los días. Lo digo en serio. ¿Y bien? ¿Qué les pareció? Me gustó mucho. Era un poco más tradicional de lo que esperaba. Es un poco más tradicional, eso es cierto. Esperaba una cocina más amplia. Pero el patio compensó eso. Me encantaría tener ese espacio para poder jugar con la perra. Ganan y ceden un poco con esta casa. Pero está muy por debajo del presupuesto y el vecindario es un verdadero clásico de la playa. Es una buena opción. Perfecto. Perfecto.